Nosotros somos del área de trabajo social del Hospital Gallardo, trabajamos en todos los puestos de salud de la ciudad y hoy decidimos, en marco al día de la prevención del suicidio, que fue el día de septiembre, realizar esta actividad de prevención, de concientización, un trabajo comunitario para los chicos de adolescentes y jóvenes de la ciudad de Palpalaz. Están llegando los chicos, están participando de todos los juegos y las actividades que no solamente presentamos nosotros, sino que en este momento recalcar la actividad interinstitucional, tanto del hospital como el municipio, que nos ha colaborado un montón, diferentes instituciones del Ministerio de Educación, de Desarrollo Humano. Entonces todos han venido con stand, con propuestas interactivas para los chicos, no es que ellos pasen y reciben un proyecto informativo, sino que vienen, hablan, trabajan, tienen juegos interactivos, entonces los chicos están bastante felices con esto por el momento. Vamos a ver quiénes más llegan. Hemos invitado a todas las escuelas del nivel secundario, pasamos una por una, antes obviamente hubo un trabajo previo, se hizo una reunión informativa con todas las instituciones de Palpalaz y hemos convocado y comprometido a los directivos para que traigan a los chicos hoy. Hay casos que son visibles por los medios, nosotros por ahí no vamos tanto a los casos, sino a trabajar, a mostrar el trabajo que estamos haciendo, que queremos hacer con la comunidad para disminuir justamente los casos. Contamos, como les decía, con equipos psicosociales y de todo salud en cada uno de los puestos donde la gente pueda acercarse o también está en situaciones de urgencia, el SAME 107, que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la Guardia de Salud Mental, donde se pueden comunicar y si no, acercarse a los puestos de salud cerca de su domicilio. Gracias.